Música 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 Estallás 15 de tuyo, mi parque en una sala Me relajo, eres malo, eres deplorable Eres un viejo y siempre llegan tarde Y tienes unos recursos técnicos lamentables No me llegan, no he locarte Mi hermanito te puedo mandar hasta amarte No hay ninguna mujer que quiera amarte Estoy yo mi hermano pa' chocarte Por así te lo tiro Tengo un par de flows y yo te vas vendido Estamos en Betanzos y tú eres mi amigo Yo soy el mejor, el duro, el rudo, el te costumo Me lo jodo hermano, al besito no me da Y yo mi hermano, te jodo en los patrones Lleva 40 años y es malo de cojones Pero no me importa, bueno mi hermanito solo tiro rap En verdad tengo respeto porque hagas freestyle Pero mi hermanito eres malo, es la que hay ¡Dios! ¡Vamos! ¡Cuarto rudo! Juegos es a mi izquierda NTA 3, 2, 1 NTA para los mencionados